¡Hola Sayans! Bienvenidos al canal y a un vídeo nuevo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os presento un evento que podemos hacer todos, aunque tengáis el Dragon Ball Xenoverse 2 Little, el juego base. ¿Hasta cuándo está este evento? Hasta el día 8. ¿Qué recompensas dan? Pues todo el traje de Broly y la peluca de Kefla para nuestros personajes femeninos. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, mañana o hoy, depende de cuándo suba el vídeo. Si lo he subido hoy viernes, pues será hoy. Si lo he subido hoy jueves, será mañana. Voy a estar en directo en Twitch jugando con vosotros esta misión. Pueden jugar todos los que tengan el Xenoverse 2 la versión gratuita de la tienda de las Tore, de Sony o la versión final del juego. Vamos a intentar conseguir toda esta ropa de Broly, todos estos accesorios de Broly y el alma de Broly. Para tenerlo todo, incluso la Super Alma, tenemos que recaudar un total de 50.000 puntos. Si lo que queréis solo es la peluca de Kefla, la peluca de Broly y la ropa de Broly, con 30.000 puntos ya estaría. Pero mañana, como tenemos que ver el evento de la televisión de Conton City, lo que vamos a hacer va a ser estar en directo en el canal de Twitch que tenéis en la descripción. Me podéis seguir, normalmente suelo avisar a través de Instagram y Twitter, que también está en la descripción, cuando voy a hacer un directo. Os metéis, estamos jugando, vemos la Conton City TV, disfrutamos del vídeo que nos va a poner Bandai, de Jiren y a ver si nos saca algo más. Y seguimos jugando y seguimos disfrutando en Dragon Ball como siempre, como los Saiyans unidos que jamás serán vencidos. Este evento es un placer poderoslo enseñar, supongo que no será un evento muy difícil, además de la ropa de Broly y los 30.000 de puntuación, podemos ganar pantallas de carga y podemos ganar mascotas CCs. Yo creo recordar que no las tengo todas, porque me salen iluminados. Tengo a mi goguetita Super Saiyan Blue, que la verdad que está bastante bien. Y nada más gente, este evento tengo que enseñaros qué es lo que tiene, subiroslo y si queréis tener un nuevo nombre y tal, y queréis hacer 100.000 puntos, ya sería brutal. Yo creo que con los 30.000 ya tenéis toda la ropa y si queréis la super alma de Estoy Excitado, Tengo Super Poder, podéis hacerlo con 100.000 puntos. Eso es lo que da el evento de Broly. Y gracias por estar aquí, darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita, como siempre, Saiyans, y mañana en directo nos vemos, ¿eh? Aquí en el canal de Twitch, todos a seguirme para darle caña al Xenoverse 2. ¡Gracias!